Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos activar la eSIM en un teléfono Samsung. Si no lo sabéis, los teléfonos de Samsung ya de gama más alta tienen la función de eSIM, que es la SIM Embedded. No es electrónica, aunque parece que eSIM es de SIM electrónica, en realidad es de Embedded porque va dentro de lo que sería el propio teléfono. No es una tarjeta que nosotros metemos, sino que ya es una parte propia del teléfono y simplemente la activamos de manera digital, una manera muy cómoda de poder añadir tarjetas y tal. Eso lo tienen muchos teléfonos, ya sobre todo de gama alta y tal. En este caso os voy a mostrar cómo se configura. Para eso lo que voy a utilizar es una eSIM de HolaFly. HolaFly ha tenido la amabilidad de prestarme una tarjeta, un código, para poder utilizar una tarjeta eSIM. Os voy a explicar también un poquito cómo funciona porque pienso que es un servicio bastante interesante para la gente que viaja. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la página de HolaFly. Entonces la tarjeta que ellos me han enviado es la tarjeta El Mundo. Es una tarjeta que nos sirve para poder utilizar datos en más de 100 países. Entonces, veis aquí, tenemos datos ilimitados, internet rápido y sin roaming ni costes de ningún tipo, ¿vale? Podemos comprarlo los días que nosotros queramos, ¿vale? Siete días, diez días, ¿vale? Entonces esto sería, pues eso, a la hora de viajar contratáis la tarjeta y si vais a un país donde no hay roaming, por ejemplo, pues si estamos en Europa, pues en este caso sí que suele haber roaming. Pero si me voy a Estados Unidos, me voy a Sudamérica, me voy a Asia o me voy a África o a cualquier sitio, pues ahí no va a haber roaming. Entonces va a ser complicado, tienes que estar mirando de comprar una tarjeta del extranjero o hacer alguna cosa de ese estilo para poder tener internet y no depender solamente de la wifi, pues en este caso HolaFly se dedica a eso, ¿vale? Entonces, pues eso veis que tenemos aquí de los días que nosotros queramos. Entonces, luego nos dice aquí cómo funciona, o sea que realmente es bastante sencillo y os lo voy a mostrar ahora cómo funciona, ¿vale? O sea que en este caso tenemos aquí, gracias a HolaFly, la posibilidad de hacer este vídeo porque es una cosa que quería hacer, pero normalmente la mayoría de compañías para hacerte una SIM electrónica tienes que hacer un duplicado, ¿vale? Has de tener dos, la SIM normal y la electrónica y estar pagando un extra. Entonces, claro, es una cosa que realmente no quería hacer únicamente para un vídeo, pero hablando con HolaFly han sido súper amables y me han enviado una tarjeta para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, para eso, muy sencillo, por ejemplo, cuando compras la tarjeta de HolaFly automáticamente te llega un mensaje de WhatsApp, ¿vale? Lo voy a poner difuminado para que no se vea el código porque si no, pues cualquiera lo podría activar. Entonces, aquí me pone un código QR, ¿vale? Que es el que yo puedo utilizar para activar la SIM, que es la manera más sencilla de poder hacerlo en el teléfono de Samsung, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues simplemente en el teléfono de Samsung tenemos que entrar en los ajustes, tenemos que ir a conexiones y aquí vamos a tener la opción que pone administrador de SIM. Entramos aquí, ¿vale? Entonces, aquí nos salen varias opciones. Yo, en este caso, en este teléfono no tengo puesta ninguna tarjeta ni nada, ¿vale? Por eso me pone que no hay tarjeta SIM, pero nos dice aquí añadir eSIM, ¿vale? Pone descarga una eSIM para conectarte a redes móviles sin necesidad de una tarjeta SIM física, ¿vale? Le damos aquí y ahora nos va a dar varias opciones, ¿vale? Simplemente tenemos que ver qué nos pone. Transferir la SIM de otro teléfono, o sea, si por ejemplo estáis utilizando otro teléfono con eSIM, ¿vale? Imaginar, este es el Samsung S24 Ultra, imaginar que tenéis el S23 Ultra y lo habéis cambiado por este, lo podríais transferir del modelo antiguo al nuevo. Luego tenemos escanear código QR, que es como lo vamos a hacer en este momento, y luego tenemos la opción de buscar tarjetas eSIM, que eso ya pues sería en el caso de que no tengáis el código QR, que va a ser muy raro porque la compañía siempre os va a dar un código QR para poder funcionar, ¿vale? Entonces, le damos escanear código QR y simplemente pues lo tenemos que escanear y ya está, ¿vale? Lo voy a hacer en un momento, pum. Y ahora pone comprobando información de SIM, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a dejar que se ponga y ya está. Esto es la primera vez que lo hago, con lo cual pues no sé exactamente el tiempo que puede tardar, así que vamos a dejar que haga el proceso que tenga que hacer y después ya continuamos. Vale, pues nada, ha tardado menos de un minuto. Entonces, directamente ya nos dice, ¿quieres añadir la eSIM de HolaFly? ¿vale? Entonces pone, esto conectará el teléfono a la red de HolaFly. Pues nada, le damos en este caso a añadir y está añadiendo la eSIM. Nos pone que esto puede tardar varios minutos, así que pues lo mismo, vamos a dejar que haga lo que tenga que hacer y después continuamos. Vale, pues en principio ya está tardado pues eso, igualmente un minuto y nos sale aquí eSIM 1, nos pone HolaFly y en este caso pone número desconocido porque esta tarjeta es únicamente para datos, no tiene un número de teléfono asociado, ¿vale? Entonces, si vosotros le ponéis una tarjeta SIM normal, o sea, una tarjeta eSIM normal de vuestra compañía, sí que saldrá vuestro número de teléfono, ¿vale? Entonces, esa es la única diferencia que vamos a tener en este caso con la SIM de HolaFly, con el resto de tarjetas eSIM que puedan ser, por ejemplo, de Vodafone o de Movistar o de cualquier compañía, ¿vale? Que tenga ese servicio. Entonces, simplemente pues eso, tener en cuenta que si tenéis un número de teléfono, aquí os saldrá el número de teléfono. Entonces, aquí, si entramos, nos da una serie de funciones, ¿vale? Tenemos aquí, podemos editar el nombre y el icono, ¿vale? Entonces, nos pone aquí, pues eso, editar el iconito que queremos de la tarjeta, tal, cosa que pues tampoco veo muy necesaria, o eliminar, ¿vale? Si vais a cambiar de teléfono y vais a utilizar la SIM en otro teléfono, pues la podéis eliminar de aquí directamente o si no, pues podéis hacer el otro proceso que era cambiarlo desde el otro teléfono y me imagino que eso lo que hará será que la anula en el teléfono donde estaba conectada, ¿vale? Entonces, esto sería lo único que tenemos que hacer en este caso, por ejemplo. Veis que no tenemos aquí tampoco demasiadas opciones. O sea, que como podéis ver, realmente es bastante sencillo. Luego, aquí, en la parte de abajo, nos sale lo que es la SIM, ¿vale? Tenemos para llamadas, mensajes y datos móviles. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso, como no tiene un número de teléfono, no podemos ni hacer llamadas ni hacer mensajes. Sería únicamente para los datos móviles, ¿vale? Como podéis ver, tenemos ahí la opción de datos móviles. Entonces, tenemos aquí, pues eso, datos móviles de la eSIM 1 y ya está. O sea, que eso sería todo lo que tenemos en el teléfono, ¿vale? Para modificar. Y en principio, esto sería cómo podemos poner la tarjeta SIM. Como podéis ver, es súper sencillo. Simplemente es escanear el código QR y no hay que hacer nada más. Simplemente, siguiente y ya está. O sea, súper sencillo y es lo mismo que meter la tarjeta SIM. Simplemente, pues, que lo estamos haciendo a través de un código QR. Mucho más cómodo y seguramente en el futuro es una cosa que vamos a ver constantemente en ya todos los teléfonos. Porque, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay muchos teléfonos que directamente van con eSIM. O sea, no tienen la posibilidad de meterle una tarjeta SIM normal. O sea, que eso ya seguramente en el futuro lo veremos aquí también. Luego ya, por ejemplo, en este caso, para HolaFly, si queréis activar el servicio de HolaFly, lo que tenéis que hacer es activar lo que es la itinerancia, ¿vale? Tenemos que entrar a redes móviles y habría que activar la itinerancia, ¿vale? Porque si no, en este caso, ahora mismo no tendría activada, digamos, el servicio. Esto está muy bien porque en el momento nosotros activamos lo que sería la tarjeta en el teléfono. O sea, cuando la instalamos, no empieza a contar el tiempo desde ahí. Porque, como habéis visto, en la página web, vamos a ponerla de nuevo, aquí elegimos los días, ¿vale? Que vamos a viajar. Entonces, esto sería, por ejemplo, siete días. Lo que tenéis que hacer, o lo que sería recomendable, que es lo que nos dice HolaFly, es que pongamos la tarjeta antes de salir, por ejemplo, pues si estamos en casa, pues la configuramos en casa, que ya esté configurada en el aparato porque necesitamos tener internet para poder hacer este paso, ¿vale? O sea, es una cosa necesaria. Pero luego ya, cuando lleguéis al destino, sería entrar en redes móviles, activar la itinerancia y ya está. O sea, que en principio eso sería la manera en la que funciona en este caso HolaFly, ¿vale? Ahora mismo está la eSIM puesta en el teléfono, pero está como inactiva, ¿vale? Entonces, hasta que no activamos la itinerancia de datos, eso no empieza a contar el plazo, ¿vale? Entonces, es una cosa que está bastante bien porque de esa manera, pues, no perdemos días de viaje activándola antes de tiempo, ¿vale? Simplemente la dejamos ahí como en stand-by y en el momento llegamos a nuestro destino, boom, activamos la itinerancia y de esa manera ya, pues, va a funcionar perfectamente. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.